José Gabriel Contorcanque Noguera, mejor conocido como Tupac Amaru II, es para muchos peruanos y sudamericanos reconocido como el primer prócer de las independencias republicanas en América. Sin embargo, en este video voy a desmentir esta y otras creencias erróneas que se tienen acerca de este gran hombre cuqueño. Y para esto, me basaré en la literatura de dos libros conocidos. El primero, el libro de José Antonio del Busto, titulado José Gabriel Contorcanque Noguera, antes de su rebelión. Y el segundo libro, que me basaré en la introducción del libro de Charles Walker, titulado La rebelión de Tupac Amaru, los cuales estaré adjuntando en la descripción de este video. Bien, para comenzar, vamos a hablar un poco acerca de la vida de este gran hombre, Tupac Amaru II, quien era. Él era descendiente de la nobleza indígena y como parte de esta élite aristocrática y incaica, tuvo el privilegio de estudiar en el Colegio San Francisco de Borja, un colegio caracterizado por sus rígidas costumbres, su sólida construcción, donde pudo aprender latín, español y quechua. Además, estudió mucho los comentarios reales y al inca Garcilaso de la Vega, a quien más adelante lo convertiría en un símbolo de la lucha por sus ideales. Era un gran lector de las sagradas escrituras y también conocía las obras clásicas. Él, como parte de esta nobleza indígena, era un hombre adinerado, pero también era un hombre muy trabajador. Tenía su negocio de mulas, se dedicaba al comercio, a la venta de mulas, las cuales eran usadas como transporte de mercancías en su época. Al morir su padre, él hereda el curacazgo de las ciudades de Surimana, Azuca y Pampamarca. Se convierte en el cacique. El cacique era un, en términos más sencillos, era un recaudador de impuestos, un mediador entre el corregidor y la población nativa. Ahora pasaremos a desmentir información errónea que se relaciona con Tupac Amaru el día de hoy. La mayoría piensa que era una especie de precursor de las ideas igualitaristas que enseñaban los personajes intelectuales de la Revolución Francesa, lo cual es totalmente falso, porque si bien Tupac Amaru en su juventud había leído a Voltaire, a Rousseau, él siempre fue un defensor de los derechos monárquicos. Él nunca renunció a su condición de noble. De hecho, en un proceso judicial, viajó hasta la Audiencia de Lima para reclamar el título del marquesado de Santiago de Oropesa con la finalidad de que le pudieran reconocer su linaje real. Lamentablemente, este título le es rechazado a Tupac Amaru II y este quizás sea uno de los motivos por los cuales más adelante se levantó contra las fuerzas del orden del Virreinato del Perú. En segundo lugar, también se menciona muy frecuentemente que Tupac Amaru era un hombre anti-europeo, anti-Europa, anti-España, anti-blanco, lo cual es falso, porque si bien más adelante su levantamiento sí se radicalizó, lo cierto es que en un inicio, la lucha de Tupac Amaru II y sus hombres lo hacía en nombre del rey. Cuando se levantaron en armas el 4 de noviembre de 1780 y seis días después ejecutaron al corregidor Arriaga, Tupac Amaru lo hizo en nombre de la corona española. Muchos de sus aliados eran rioyos, es decir, españoles, americanos. Entonces, el levantamiento de Tupac Amaru II no fue contra el hombre blanco español, fue contra el mal gobierno, fue contra los corregidores que cometían abusos contra la población en Cuba. De ahí nace la frase, en Cuba el rey muera el mal gobierno, una frase muy conocida en el siglo XVIII, en donde lo que significa es que todas estas revoluciones, estos levantamientos que ocurrieron en el siglo XVIII, se hacía contra estos malos servidores de la corona española, contra los corregidores, que cometían abusos y explotaban a los indígenas en la milita, no contra el rey. El mismo Tupac Amaru, en una carta, hace referencia de su levantamiento, lo hace para acabar contra los enemigos de la corona española, contra los que impedían la tranquilidad de los indígenas, de los súbditos, a la corona de España. En una de sus cartas de 1780 dijo, que aunque hoy se me note de traidor y rebelde, infiel y tirano a nuestro monarca Carlos, dará a conocer el tiempo que soy un vasallo, y que no he desmentido un punto intencionalmente a mi santa iglesia y católico monarca, pues solo pretendo quitar tiranías del reino y que se observe la santa y católica ley viviendo en paz y quietud. Otro punto muy importante es que se le ha considerado a Tupac Amaru II como el primer prócer de las independencias republicanas, especialmente de la República del Perú, pero esto es totalmente falso, porque Tupac Amaru II nunca quiso instaurar un régimen republicano en el Perú, a diferencia de Bolívar. Tupac Amaru II nunca quiso destruir el reino del Perú, como lo hizo Bolívar. Tupac Amaru II era una especie de monárquico separatista. Como dije, en un inicio era leal a la corona española, pero más adelante su levantamiento se radicalizó, y lo que buscaba en sí era, no quería destruir el reino del Perú, simplemente quería que lo reconocieran como el nuevo rey inca, el gran reino del Perú. Es así como lo menciona en su discurso, cuando él mismo se autoproclama rey del Perú. Yo, don José I, por la gracia de Dios, inca rey del Perú, Santa Fe, Quito, Chile, Buenos Aires, y continentes de los mares del sur, duque de la superlativa, señor de los Césares y Amazonas con dominio en el Gran Paititi, comisario distribuidor de la piedad divina. Y la falacia más grande que se ha llegado a inventar en el siglo XX es la creencia de pensar que Tupac Amaru II era una especie de Che Guevara andino, lo cual está totalmente fuera de sentido, totalmente fuera de la realidad, y solamente es posible llegar a esta conclusión si se piensa que Tupac Amaru era el republicano, prócer de las repúblicas en América, y que era anti-europeo, lo cual ya lo desmentí anteriormente. Dentro de este grupo está el grupo de tendencia marxista-leninista, el Movimiento Nacional de Liberación Tupac Amaros, un grupo terrorista que surgió en Uruguay en los años 60-70, conocido por ser responsable de una serie de atentados y asesinatos, un grupo terrorista en el cual militó el vanagloriado expresidente uruguayo, José Mujica, quien pasó ese año en la cárcel en su juventud por atentar contra el orden en su país, responsable de robos y atentados. Otro movimiento que siguió estas ideas erróneas, que llegó a considerar a Tupac Amaru II como un líder marxista-leninista, es el Movimiento Guerrillero de Liberación Tupac Amaros, surgido en Venezuela en el año 1979, también conocido por sus revueltas en el país venezolano. Y por último tenemos al conocido grupo terrorista, Movimiento Revolucionario Tupac Amaros II, del Perú conocido por su secuestro de la Embajada de Japón en los años 90. Estos movimientos simplemente han llegado a rejigarzar los ideales de Tupac Amaros II, porque Tupac Amaros II era monárquico, era tradicional y un muy buen católico. Él, de hecho, era muy opuesto a la coranza de los impuestos altos, pero nunca se opuso al impuesto que se le tenía que pagar a la Iglesia. Siempre fue un defensor de ese impuesto, él era muy católico, algo que como un marxista-leninista nunca lo entendería. Los republicanos nunca entendieron a Tupac Amaros II. Quizás si Tupac Amaros II hubiese vivido en el siglo XIX, en pleno contexto de las guerras de independencia, él hubiera luchado en un bando aparte, no hubiera apoyado ni el bando realista ni el bando liberal separatista comandado por Bolívar, porque, como vuelvo a decir, Tupac Amaros II era un monárquico separatista. Tupac Amaros solo quería que lo reconocieran a él como el nuevo rey inca del Perú. Y si Tupac Amaros hubiese vivido en el siglo XX, hubiera arrasado contra todos estos movimientos marxistas e izquierdistas que han regiversado sus ideales. Porque el imperio inca era una sociedad absolutista, monárquica, tradicional y teocrática, tal y como lo menciona en los comentarios reales, el libro que inspiró a Tupac Amaros II, todo lo contrario a lo que enseña el marxismo al día de hoy. Tupac Amaros II